Vanina Vitale. Úrsula Bahillo, la joven de 18 años, es la que termina desatando esta manifestación, movilización que se produjo en la Lía de hoy y en toda la República Argentina. Se convocó principalmente para realizarse en las puertas del Palacio Policial Porteño y en los edificios equivalentes de todas las provincias de la Argentina. ¿Por qué? Porque reclaman fundamentalmente cambios en la justicia. Úrsula era una joven que vive en un pueblito bonaerense, en una ciudad pequeñita, roja, que fue asesinada por una expareja, un policía en actividad de la bonaerense, lo cual motivó que la familia inclusive hasta pidiese la foja de servicios de un individuo que ya tenía antecedentes de violencia contra otras mujeres que han pasado por su vida o con las cuales ha tenido relación. El caso de Úrsula vuelve a poner sobre el tapete los controles previos de personas que manifiestan violencia y que sin embargo un Estado que parece en estos casos casi siempre fallar no llega a tiempo para evitar una nueva muerte. Expuso al menos esas falencias que tiene el sistema para proteger a las víctimas y por eso reclamaron cambios. La orden de restricción y acercamiento aseguran no les parece suficiente, como también los protocolos de atención, pidieron ajustes en esos protocolos. Aquí en Mendoza se concentraron pasadas las 17 horas en la puerta del Poder Judicial y esto es parte de lo que pasaba. Las medidas acá, por ejemplo, suceden en la justicia de Mendoza, que las medidas de prohibición o para prevenir que no existan violencias son muy básicas, no se están cumpliendo, o sea, las mujeres quedan muy a la interperie en el momento de hacer las denuncias por la violencia. Entonces venimos planteando en todo el país la reforma judicial feminista que es tener en cuenta, digamos, cómo hacemos para prevenir los femicidios, cómo hacemos para prevenir las violaciones, las violencias y no que esperemos que nuestras mujeres sean asesinadas. Se necesita que se implemente la ley 26.485, que es la que radica la violencia de género y se necesita también que sea prioritario en las agendas gubernamentales. Nosotros hoy estamos acá convocando diciendo que basta de esta justicia y también que el Estado es responsable, o sea, necesitamos que el Estado se haga responsable. Los femicidios es una problemática social y la verdad que las políticas que generan desde los gobiernos, desde los estados, en todo el país y a nivel nacional también, son insuficientes. Ahora antes, a las 16, el presidente Alberto Fernández recibió a los papás de Úrsula Bahillo, dándoles su apoyo. A la salida de la reunión, la mamá de Úrsula habló con los medios y contó un poco de qué se trató la reunión y anticipando también que la próxima semana, luego de su viaje a México, el presidente Alberto Fernández estará en Rojas, la localidad en la que fue asesinada Úrsula. Se comprometió a trabajar y que Úrsula va a ser un antes y un después. Porque Úrsula, lo voy a repetir mil veces, ella vive, ella sigue viviendo porque soy católica, porque creemos que está en otro plano de vida y a su vez Úrsula va a ser el antes y el después de muchas leyes para que no toquen más mujeres. Dijo que no va a parar usted hasta que haya sentencia. Sí, pero ustedes se van a enterar antes. Y un mensaje muy especial a los papás y a las mamás. Que ustedes, si son papás o mamás, que cuiden a sus hijos, varones o mujeres, que sean canal ustedes de bendición para ellos. Los papás somos canal de bendición y sanación para nuestros nenes, para nuestros hijos. Los números vamos a ver ahora porque Úrsula no es la única víctima fatal en este 2021, fíjate Fernando. Femicidios en Argentina cometidos en lo que va del año 44, 36 intentos. Por lo tanto, una mujer muere cada 23 horas como consecuencia de los femicidios en la Argentina. Y si seguimos avanzando, te vas a encontrar con otros datos que también son llamativos. En el 60% de los casos se trata de parejas o exparejas, las que están imputadas. Tres policías han sido acusados por estos hechos. Uno, Matías Martínez, el novio de Úrsula. Y 29 niños han quedado huérfanos. Y cerramos con este otro dato que es importante. Es el de la línea 144. Me quedo con el de los niños. Es tremendo el dato. Porque hay una historia posterior al hecho violento y a la muerte. 29 chiquitos que se quedaron sin su mamá. Solo en lo que va del año, aparte. Exactamente. Estamos a mes y medio de empezar. 17 días del mes de febrero. Nada. Me impactó ese número. Porque siempre nos quedamos sobre Úrsula. ¿Pero sabés cuántas Úrsulas con hijos hay en el camino? Son las otras víctimas los hijos. ¿Pero qué te parece, por supuesto? Para entender acabadamente de lo que estamos hablando. A ver, aumentaron el 21,4% el año pasado. Los llamados al 144. En relación al 2019, en el 90% de esos llamados telefónicos se denunciaron casos de violencia doméstica. Y Mendoza es la cuarta provincia con más incremento en el caso de las llamadas al 144. Increíble.